Mierda Hola, muy buenas. No voy a ser yo otro de los que hable de la imputación de la infanta porque ya está hablando mucha gente y no voy a insistir yo en el tema que al final van a acabar todos ustedes saturados con la información y con la opinión sobre el tema de la imputación de la infanta. Yo he venido aquí a hablar de lo de Sacir en Panamá y no quiero que se me vaya el tema hablando de que habrá sido un varapalo para la Casa Real y para la propia infanta, pero en cambio para el pueblo español, para la ciudadanía, pues yo creo que ha estado muy bien porque al fin y al cabo no dijo el rey que la justicia era igual para todos. Bueno, pues que sea igual para todos y además también el pueblo español necesita una dosis, una buena dosis de dignidad para poder afrontar la realidad de este sistema completamente corrompido que en el que estamos viviendo y no está mal. Pero yo he venido aquí para hablar de lo de Sacir en Panamá. No quiero yo que se me vaya la pelota y ahora me líe con que si la imagen del fiscal Horrach o de la fiscalía en general está quedando el entredicho en lo que se comenta en Obares, en la calle, vamos, porque no está actuando como estuviera, como estaría actuando si hubiera sido el caso de un ciudadano cualquiera. O sea que su, ¿cómo se dice?, su imparcialidad está un poco en entredicho en la calle. Yo tampoco quiero yo meterme a hablar de eso porque yo he venido aquí a hablar de lo de Sacir en Panamá. Y oye, que al final me lío y empiezo a decir que si ha sido un, para la imagen de la Casa Real, ha sido muy malo y por añadidura también para la imagen de España porque la prensa extranjera se ha hecho eco y además no nos deja, no deja en demasiado buen estado, en buen lugar a la Casa Real y por añadidura, como he dicho antes, a España. Pero que es que no quiero meterme en eso. Yo he venido aquí a hablar de lo de Sacir en Panamá, que también, por cierto, no nos ha dejado en demasiado buen lugar a la imagen de España en el extranjero. Vamos a hablar con nuestro corresponsal allí precisamente en Panamá para que nos hable de este tema. Hola, muy buenas. ¿Cuál es la última hora del tema de Sacir? ¿Cuál es la última hora allí en Panamá? Las tres y media. No, digo sobre lo de Sacir y el canal y todo eso. Ah, no. Aquí todo el mundo está hablando de lo de la Infanta y de lo de su imputación, que si el juez Castro que es un juez que ya está de retirada y por eso no acusa las presiones, que si tal y que si cual. Pero bueno, y de lo de la Infanta, o sea, de lo de Sacir no se sabe nada. Bueno, pues vale, muchísimas gracias. Y ahora da igual. Voy a dejar yo antes de despedirme, bueno, voy a decir... ¿Cuál es que te llaman por teléfono? Es que voy a decir lo de lo que pienso yo de Sacir. Así que voy a decir, antes de despedirme, voy a decir lo que pienso yo del tema de lo de Sacir. Que es ni más ni menos... ¿Cuál es que te llaman por teléfono? Bueno, el próximo vídeo lo digo, lo de Sacir. ¡Suscríbete al canal!